¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo interactivo. El día de hoy vamos a estar viendo un interactivo para saber cómo se viene el amor y el trabajo en los próximos días. ¿Ok? Para eso vamos a tener tres opciones y vamos a estar utilizando el tarot Apocalipsis para el tema del amor, el tarot Illuminati para el tema del trabajo, además de consejos de los ángeles del amor, el oráculo de las siete energías para ver la energía inicial y consejito para el trabajo con los espíritus animales. ¿Ok? Abajo en la cajita de información están todos los mazos reseñados para que puedan ver las cartas una por una a aquellos que les interesan las cartitas. ¿Ok? Abajito. Les recuerdo, como siempre, mis Javibis, que estas lecturas son muy generales, por lo tanto va a haber cositas que no vibren contigo y va a haber cositas que sí vibren contigo, así que toma lo que es tuyo y lo demás libéralo al universo para las demás personas que escojan esta misma alternativa que tú. También recuerden que estas son lecturas atemporales, así que, como dice aquí en el título del video, ¿Cómo se viene el amor y el trabajo para los próximos días? Significa que en el momento en que tú llegues a escuchar tu mensaje, a partir de ese momento se activa la energía para ti y en los próximos días de cuando tú veas este video es que viene la energía. ¿Ok? No te fijes en fechas o en plazos porque eso no es importante. Para lecturas particulares, privadas, con tu propia energía, tienes que pedirme una hora y agendar tu lectura al correo nadefalaktarot.com. Ahí te pones de acuerdo conmigo, agendamos una hora y trabajamos con tu propia energía. Vamos a ver las opciones. Opción número 1, tenemos a Bastet, la diosa gato, diosa egipcia, Bastet. ¿Ok? Opción número 2, tenemos esta pirámide de Orgón con la figura de Buda. Opción número 2, y opción número 3, tenemos esta hermosa drusa de Amatista. ¿Ok? Esta es la opción número 3. Voy a barajar y voy a separar primero la energía de cada una de las tres opciones para que tú puedas escoger. Le vamos a dar vibración y todo. Y luego vamos a ir sacando las cartas en la lectura misma. ¿Ok? Solamente para la energía principal voy a sacar las cartitas. Y vamos a dar vibración para que tú puedas escoger tu opción. ¿Ok? Entonces, opción 1. Yo no lo voy a ver y tú tampoco. Opción 2. Y opción 3. ¿Ya? Entonces, opción número 1, tenemos a Bastet nuevamente. Número 2. Pirámide de Orgón con la cara de Buda. Y opción número 3, tenemos esta drusa hermosa de Amatista. ¿Ok? Ahí tenemos las tres opciones. Entonces, mientras tú escoges, voy a darle vibración a las cartitas. Respira profundo, conecta con esa energía de amor y de trabajo. Que es lo que se viene para mí en estos próximos días en el amor y en el trabajo. Y vamos a comenzar. Bienvenido en número 1. Tú que escogiste a Bastet o la diosa gato egipcia. Vamos a poner a Bastet por aquí. Y vamos a ver tu energía. Beautiful and Kegin. Mira, tienes una belleza que se está empezando a mostrar. Es como que estás sacando esa belleza de la jaula. Siento que tienes una energía muy poderosa esta semana para mostrarte, número 1. Para salir a tener como triunfos. Y siento que hay cosas que estás como por fin sanando y soltando. Esta carta me habla mucho de amor. Me habla mucho de empezar a soltar cosas negativas que podríamos estar arrastrando. Tipo patrones, tipo creencias, tipo relaciones, dolores pasados. Y también temas de autoconfianza, de amor propio. Y de mi capacidad para crear una relación o un trabajo feliz. Un trabajo que sea donde yo me sienta realizada y donde yo sienta que sigo mi corazón. Siento esa energía súper fuerte. Es como que estás desbloqueando por fin eso que tanto te costó en algún momento. Siento que muchos de ustedes están como abriéndose a nuevas opciones. Nuevas oportunidades de amor. Nuevas personas conociendo a gente nueva. Buscando nuevas opciones de pareja también. Siento que hay mucha energía de renovación y de apertura con esta carta. Y es una belleza que se desbloquea, que se abre, que se desenjaula. ¿Por qué? Porque te va a llevar a realizarte y a sentirte feliz en tu vida. Es una energía muy bonita número uno para empezar. Vamos a ver entonces con el tarot Apocalipsis. ¿Qué nos trae esta semana o estos próximos días para el amor en tu vida? Vamos a ver qué tenemos para el amor. Por favor, para los número uno. The Old Gifted. Mira. Este eres tú. Es tu energía. La energía de Pandora. Eres una caja de sorpresas. Y dentro de esta caja puede haber muchas cosas. Siento que se está abriendo esa caja. Me remita la energía de este corazón que por fin encuentra la llave que lo abre. Que se abre a la vida. Siento que eres tú esa persona que se está abriendo el amor. ¿Sí? El Diablo. El Diablo y el Tres de Copas. Siento que te estás permitiendo sentir de una forma más libre. Ya no te riges tanto por la estructura, por las reglas, por lo impuesto o lo moralmente correcto incluso. Y eres una persona más libre. Porque antes sentías quizá que debías, por ejemplo, estar en una relación o estar casado para poder irte a vivir con alguien o para poder tener un hijo. Cosas así, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Adáptalo como te haga sentido a ti. Siento que estás despertando la parte más sexual y te estás abriendo a celebrar y a tener una vida un poco más emocionante. Me dicen como más aventurera. ¿Sí? Siento que estás aventurando en el amor. Tú estás abriéndote a nuevas aventuras y a disfrutar. Y aquí el Tres de Copas me puede estar hablando de relaciones de a tres. Puede que muchos de ustedes estén saliendo con más de una persona. Pero siento que es energía de libertad, energía más bien limpia, ¿no? No siento que estén engañando a alguien. Tampoco tiene que ser, ¿sí? Puede ser que algunos de ustedes estén... Y aquí tengo dos. ¿Por qué tengo dos solitas? ¡Wow! Hay un cambio. Déjame saber si esta está en orden. Estaba aquí. Ahí está. Ok. Mira. Siento que hay un cambio de la noche al día o el día a la noche. Es un cambio muy grande que tuviste. Siento que cerraste un ciclo importante en el pasado. Tal vez estás cerrando este ciclo. Porque esto me lo cambia todo. Muchos de ustedes se han estado abriendo mucho a conocer personas. Tal vez saliendo con una persona, con otra persona. Para conocer a alguien. Y siento que eso va a ir quedando atrás. Tal vez en estos próximos días vas a dejar de salir con tantas personas. Porque estás buscando alguna conexión más espiritual. Así te siento, número uno. Como buscando esa conexión espiritual con esa persona especial. Que es para mí. Que es como mi alma gemela. Es como lo que yo quiero en mi vida. Lo que yo busco. Voy a sacar un poquito más de cartas para tener más claridad. Por favor. La vez número uno. Pero siento que te estás abriendo a amar. Como que dejaste esto que es una conexión más sexual. Ya quedó en el pasado. Ahora estás buscando una pareja para amar. Y te estás abriendo a nuevas posibilidades. ¿Sí? Te estás abriendo a nuevas posibilidades para poder generar esa pareja. Que va a ser como tu complemento. Tu amor. No es algo pasajero para ti. ¿Sí? De hecho. Sí. Mira. Siento que ya. Muchos de ustedes lo han pasado bien estando solteros. Estando pasándolo bien. Valga la redundancia. Pero. Ya llega un punto en que sientes un vacío. Sientes que hay algo que falta. Que hay algo que no está. Y te estás abriendo a cambiar tu mentalidad respecto a lo que es una pareja. Aparece el rey de espadas. Energía de aire. Perdón. Puede ser géminis. Puede ser libra. Puede ser acuario. Y no tiene que ser tan bien. Puede ser uno de esos signos. Que sea tu. Lo que. Quién eres tú. O tu persona especial. Que tengas una mentalidad muy aguda. Que estés como. Con una idea fija y clara de qué es lo que quieres. Y te estás abriendo a amar de nuevo. Y tienes clara la mente. Siento que tienes clara la mente. Y estás buscando felicidad. Incluso hijos me dicen. Porque aquí el rey de espadas me habla del poder del padre. Y aquí me aparece el hijo del rey de espadas. Que es el príncipe. Y siento que te estás abriendo a una nueva faceta. Como más de formar familia. Siento que tú quieres hijos. Muchos de ustedes están buscando una persona con quien sentar bases. Y crear incluso un matrimonio. O tener hijos. Siento que te estás abriendo a eso ya. Que te has pasado últimamente saliendo con mucha gente. Conociendo personas. Pero ya llega un punto en que dices. A ver. Quiero algo más trascendental. Más duradero. Más firme. Y eso es lo que te veo buscando. Ojo con el autosabotaje. ¿Ok? Porque esta carta me habla de. De hecho es. El dios de las bromas en el fondo. Que le llaman el bromista. Loki. Y me dice que. Puede ser que tú. Pienses. O te autosabotees. Diciendo. Bueno no. Es que en realidad. Ese. Esa figura de familia. Que yo quiero lograr. Que te lo tomes como una broma. Como. Esto no es verdad. Esto no es mi realidad. Y. Como que. Ese sea un autosabotaje. Entonces. Ojo con eso. Porque yo te veo con el corazón abierto. A buscar una nueva pareja. No te autosabotees con tus pensamientos. ¿Sí? Ojo con eso. Te voy a sacar también. ¿Cómo se viene el trabajo? Con el tarot iluminante. Vamos a ver. Por favor. Para el trabajo ahora. Número uno. Trabajo en los próximos días. Esta quiere salir. Príncipe de oros. Te veo emprendiendo nuevos proyectos. Tal vez estás entrando a trabajar a un lugar nuevo. Te contrataron hace poco. O tú estás iniciando un nuevo proyecto. Tú solo. Y siento que hubo un tiempo. En el que no te permitiste esto. No sé si es un trabajo nuevo. Pero siento que estuviste muy bloqueado. Muy estancado. Incluso. Te retiraste un tiempo. O estuviste cesante. Sin trabajo. Y estás empezando de nuevo. Pero te veo un poco complicado. Con el dinero. Es como que no quieres gastar. Tienes un poco de miedo. De que. Esto no sea. Que no te esté dando tanto dinero. ¿Sí? Aquí te están diciendo que. En la medida en que tú te sientas libre. Y fluyas. Que no te quedes con tu energía atrapada. Con tu creatividad. Con tu poder de creación. Y también con tu dinero. Si tienes que invertir en algo. Ya sea un curso. En conocimientos. En materia prima. En mercadería. En lo que sea que tengas que invertir. Haz la inversión. Con prudencia por supuesto. Pero haz la inversión. No te guardes todo. Porque eso te estanca. Te estanca. No te deja avanzar. ¿Quieres brillar? Tienes que trabajar. Tienes que trabajar duro. Pero para eso tienes que ser. Una persona libre. Trabaja de forma libre. Sintiendo. Que es momento de brillar. Me va a ir bien en mi negocio. Me va a ir bien en mi trabajo. Ya no dudes más. Porque cuando dudas. Estanca la energía. Y eso no se mueve. ¿Sí? Para que tengas mucho trabajo. Y te vaya bien. Y sea algo exitoso. Tienes que permitirte ser libre. Dale rienda suelta. A ese niño interior. Que es creativo. Sobre todo si trabajas en donde. Se necesite creatividad. Todos tenemos que usar la creatividad. En mayor o menor medida. ¿Sí? Pero muchos tienen carreras o trabajos. En los que deben usarla a diario. Mucho. Por ejemplo diseñadores. Artistas. Bailarines. Escritores. Personas que trabajan con mercado. Con economía. Que tienen que diseñar. De alguna manera. Nuevas estrategias de ventas. Etcétera. Es importante que uses tu creatividad. Y que permitas que eso fluya. ¿Ok? No te autosabotes. Porque estás trabajando muy duro para tener logros. Para tener avances. Y si te estás autosaboteando. Es como que retrocedes todo. Lo que has avanzado. Fondo de mazo. Listo. Mira. Qué hermoso. A ver. Wow. Tienes tres arcanos mayores. Mira. Más el sol. Cuatro. La suma sacerdotisa. Y el ermitaño. Me están diciendo que tienes que conectarte mucho con tu verdad. Con tu sabiduría interior. Aquí está mucha conexión con lo espiritual. Con la intuición. Y con la sabiduría interior. Tómate el tiempo de pensar. Tómate el tiempo de analizar. De estudiar lo que tengas que estudiar. Tomar los conocimientos que necesites. Y hacer tu introspección. Hacer tu trabajo interior. Para poder crecer en tu labor. Realmente. Siento que tienes que preguntarte. Si tú quieres esto. Y si quieres hacerlo. ¿Cómo crees que lo vas a hacer? Empieza a preguntarte eso internamente. ¿Sí? Y hay muchas más opciones. De las que tú crees. Para lograr una meta. Por ejemplo. Si yo quiero tener mi empresa. Primero tengo que trabajar duro. Y juntar el dinero. A lo mejor no. A lo mejor alguien te regala algo. O te ganas un premio. O te ganas un subsidio. O te... Llega un dinero nuevo. Por otro lado. Y puedes emprender mucho más rápido. Etcétera. No te limites. Ve hacia tu interior. Conecta con tu intuición. Con tu sabiduría superior. ¿Sí? Es momento de retirarnos un poco. Alejarnos del resto. No estar escuchando a los que te dicen. No. Te va a ir mal. A esta persona le fue mal. A ti también te podría ir mal. Que la economía está mala. Que no sé qué. No. Trata de hacer como una cortina. Y tú te quedas con tu propia idea interior. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que vas a lograr? Porque lo vas a lograr. Y ahí trabajar con tu propia verdad. Y con tu propia guía interior. Para que puedas atravesar cualquier inestabilidad. Porque siento que puede haber inestabilidad en este momento. Y para que esto se limpie. Para que esta energía laboral. Este a full y a tope contigo. Tienes que buscar las respuestas en tu interior. ¿Realmente estás haciendo algo que amas? ¿Realmente estás dando todo de ti en este trabajo? ¿O estás haciendo las cosas a medias? ¿O tienes miedos? ¿O qué? ¿Qué es lo que está predominando en esto? En tu negocio o en tu empleo. ¿Qué? Enfócate. Y vas a ir saliendo de esa inestabilidad. Aquí veo de hecho. Que van a estar valorando mucho tu trabajo. Ya sean tus clientes. Si trabajas solo. O pacientes. Si tú atiendes a alguien. O si trabajas para alguien. Tus jefes y tus compañeros. Van a estar trabajando contigo. Apoyándote mucho. Y valorando mucho tu trabajo. Por lo tanto. Tienes el poder del mago. Cariño mío. Puedes crear lo que tú quieras. Escucha tu intuición. Tu interior. Tú tienes la verdad. Y tú tienes las respuestas dentro. No escuches a otros. Porque te van a contaminar la visión que tienes tú. De tu trabajo y de tu capacidad. ¿Ok? El alquimista o el mago. Tiene todas las herramientas para crear la realidad que quiera. Por lo tanto. Te están diciendo que tú tienes todas las herramientas para crear esa abundancia y ese trabajo feliz que tú quieres vivir. Que tú quieres tener. ¿Ok? Usa tu energía. Usa tus herramientas y tu sabiduría a tu favor. Tus pensamientos. Tus sentimientos. Tus acciones. Todo alineado para que eso se dé. Para que eso sea un éxito. ¿Ok? Te voy a sacar un consejito para el amor con los ángeles del amor. Consejito para el amor en los próximos días. Por favor. Para el número uno. Todos mis gatitos egipcios. Que escogieron a Bastet. Por favor. Energía de amor. Consejito. Abra su mente. Mira que curioso. Que te hablan de abrir la mente y aquí de abrir el corazón. Te dice. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Como te digo. Aquí siento mucha energía de haber salido con personas de forma más bien informal. Por una cosa más bien física. Muchos de ustedes no han salido con varias personas. Sino que salen con una. Pero como que nunca llega a algo concreto. ¿Sí? Aquí te dicen que abras tu mente. Para que no estés pensando que la persona que tú quieres en tu vida tiene que ser así, así y así. Sino que más bien te abras a ver qué llega a tu vida. Con qué te encuentras. Y que te dejes sorprender. Y que vayas conociendo. Abriendo tu mente. Pero siempre vibrando con mucho amor propio. Con mucha seguridad. Porque de esa manera vas a atraer a la persona correcta. ¿Sí? Y va a llegar a ti una persona que probablemente no va a ser como tú la imaginaste. No va a ser como tú la planificaste. Ni como debe ser para ti. Pero sí va a ser la persona que te va a dar esa felicidad y tranquilidad que tanto estabas buscando en una pareja. ¿Ok? Así que open your mind. Abre tu mente. Y consejito para el trabajo. Número uno. Con los espíritus animales. ¿Sí? Estos. Vamos a ver. Consejito para el trabajo esta semana o estos próximos días. Número uno. Por favor. El espíritu del Wombat. Estar en casa. Mira. ¿Qué te dije? Es momento de guardarse. De estar aislado de la sociedad. Estar más solito, más solita, pensando, analizando, buscando tu propia verdad, tu propia respuesta. Estar en casa, te dice el espíritu del Wombat. Date el tiempo de estar en tu espacio. De analizar qué es lo que quieres. De guardarte. Como en un retiro. Para poder encontrar las respuestas en tu interior. Y ahí salir a accionar. Ahí salir a actuar. Bueno, entonces voy a hacer un cambio. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto u otro. Pero desde tu decisión. Y para eso necesitas estar un tiempo tranquila o tranquilo. A solas. Ojalá en casa. Ojalá con tu gente. Con tu familia. ¿Sí? Es importante que escuches los consejos de tus seres queridos. Pero siempre. Siempre toma las decisiones de acuerdo a tu propia sabiduría interior. Todo lo que sientas que es correcto para ti. No escuches a los demás para hacerles caso. Sino para tomar los consejos que te vengan bien. Y poder analizar la situación de otros puntos de vista. Y así tomar tus decisiones. ¿Ok? Entonces. Eso es lo que tengo para ti en estos próximos días. Mi Javibi número 1. Espero que te haya gustado. Si es así. Regálame un super like. Porque me ayuda muchísimo. Comparte este video con todas las personas que tú quieras. Y si es que no te has suscrito. Te invito a suscribirte. Y a darle a la campanita de notificación. Para que no te pierdas mi nuevo contenido. Un besote. Un abrazote. Y nos vemos pronto. Bye bye. Bienvenido número 2. Tú que escogiste esta pirámide. De Orgón. Con la cara de Buda. ¿Sí? Vamos a poner por acá. La pirámide. Y vamos a ver tu carta. Time Machine. Mira. La máquina del tiempo. A ver Javibi. Tú que escogiste el número 2. Siento que estás como muy enfocado. O muy enfocada en ahorrar tiempo. En apurarte quizá en hacer las cosas. Quieres lograr resultados inmediatos. Rápidos. Si estás en pareja o no. Quieres que los resultados lleguen ya. Si estás en el trabajo. También quieres que las cosas sean ya. Y siento que tienes que aprender a respetar tus tiempos. A tener también tus tiempos de descanso. Tus tiempos de break. Necesitas descansar. Necesitas tener pausas. Necesitas calmar tu mente también. Siento mucha energía de signos de aire. Como Géminis. Acuario me dicen. También siento energía de Tauro. Porque aquí tengo la energía del primer chakra. De la tierra. Y siento elemento tierra. Tauro Capricornio. Virgo también puede ser. Pero más Tauro. Siento que. Hay mucho mucho que hacer. Para ti. Pero también. Tienes que darte el tiempo. Para que eso se vaya dando. Para que. Ir haciendo todo. No puedes hacer todo al mismo tiempo. No puedes hacer que las cosas sucedan rápido. Porque. Si lo haces. Las cosas no salen bien. Salen a medias. ¿Sí? Entonces. Tómate los tiempos que necesites. Para. Por ejemplo. Si estás en pareja. Para ir más allá. Para formalizar. O para trabajar en tu relación. Si no estás en pareja. Para encontrar pareja. Tómate el tiempo. Dale espacio. A la vida. A que actúe. Y a que te ponga enfrente. A la persona correcta. Pero. Para eso. Tienes que ir trabajando en ti primero. Y dale tiempo también. A tu trabajo. A que dé frutos. A poder crecer. A poder ascender. Anda poco a poco. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Y sobre todo. Respeta tus tiempos. Tus tiempos de trabajo. Tus tiempos de ocio. Tus tiempos de descanso. De dormir. ¿Ok? Es muy importante que respetes ese tiempo. Vamos a ver que tenemos para el amor. Número 2. Con el tarot apocalipsis. Vamos a dejar un poquito más de espacio aquí. Entonces. Por favor. Número 2. ¿Ok? Para el amor. Número 2. Por favor. Por favor. Por favor. Número 2. Ok. Me dicen. ¿Qué corte? Vamos a ver. Prince of Wands. A veces que me queda una carta ahí y la ordeno. Y a veces como que me dicen. Ah. Háblame. Esta carta quedó. Príncipe de bastos. Como el fondo del mazo. Yo siento que aquí está esa energía como de querer todo inmediatamente. Mucha pasión. Muchas ganas de hacer cosas. Mucha energía de fuego aquí. Aries. Sagitario. Leo. Quiero todo ahora. Quiero todo ya. Y eso es un poco infantil. ¿Sí? Sin ofender. Es un poco infantil porque estás ansioso. Estás como queriendo algo rápido. ¿Ya? Entonces te dicen. Calma. Calma. Porque. Esa persona va a llegar en el momento correcto. Y sobre todo. Eh. Cuando tú estés preparada. O preparado. ¿Sí? Siento que muchos de ustedes están teniendo. Eh. Pensamientos de autosabotaje. Aquí está Loki. El dios de las bromas. Que. En los vikingos aparece como. Como el hijo de Odín. Pero adoptado. Eh. La historia de Thor. Digamos. Perdón de. Sí. La historia de Thor. Bueno. Yo siento que aquí te estás autosaboteando. Y que tú podrías concretar algo. Pero siento que hay temas de tu pasado que hay que sanar. Temas de tus creencias más bien. Que no sé si sean de tu pasado. O son cosas que estás creyendo ahora. Más actuales. Pero que tienen que ver con alguna experiencia que tuviste. Te siento como con energía muy infantil. ¿Ya? Aquí hay dos príncipes. Son como los caballeros. ¿Ya? No tan infantil como los pajes. Pero sí son. Como de. Quiero ahora ya. Y eso es. Eso es algo como. Un poco. ¿Cómo es la palabra? No es racional. Es poco sensato. Un poco. Práctico. ¿Ya? Querer ahora ya es algo de inmediato. ¿Sí? Por eso te digo que eso es un poco infantil. Y no demasiado como los pajes. Tienes energía de fuego y de pensamientos. Muy fuerte. Muy rápida. Quieres todo ahora. Y tienes mucha pasión. Tienes muchas ganas. Pero te dicen que. Vas a materializar. Y vas a tener éxito. En una relación. Cuando. Cambias tu mentalidad. ¿Ok? Rey de pentáculos. Seis de bastos. As de espadas. No sé si llevas mucho tiempo soltero o soltera. O llevas mucho tiempo con una persona y quieres avanzar. Y esto no avanza. Y siento que es como ya quiero que avance. Por eso tienes la máquina del tiempo. Y también tienes energía de los príncipes. Que van como a toda velocidad. Pero no con mucha claridad. Porque el príncipe de bastos. Me habla de ir así como sin mucho rumbo. Pero con mucha pasión. Y el príncipe de espadas. Me habla de ir con la mente clara. Pero como muy rápido. Y calma. Siento que te vas a ir moviendo en la medida que controles esa parte. Y vayas pudiendo cambiar tu visión. Vas a tener éxito. Porque el 6 de bastos me lo dice. Vas a encontrar a tu pareja ideal. O vas a poder avanzar con tu pareja. Pero tienes que tener el control de tu mente. Y cambiar esa mentalidad de. Quiero ahora ya. Quiero ahora ya. ¿Sí? Puedo querer ahora ya. Pero entender que no es posible en el momento. Entonces me calmo. ¿Sí? Espera un poco. Siento que estás esforzándote demasiado. Por algo. No sé si buscando demasiado estar en pareja. Estás un poco ansioso. Y las personas perciben esa intensidad de tu parte. Y como que se alejan. Si estás en pareja. Puede que estés exigiendo mucho a tu pareja. Le exiges mucho. Le pides muestras de amor. O quieres que formalicen. Y siento que. También puede ser al revés. Que tu pareja te esté así como apurando. Y que quiere estar contigo. Y que él o ella sean los que apuran todo. Porque esta lectura también puede ser espejo. Que tú sientas que te presionan. Que tú quieres tu tiempo. Y tu pareja te está presionando. ¿Ya? Tómalo como a ti te venga con más sentido. Pero siento que. Esa estabilidad que se busca por la fuerza. Es un poco. No es estabilidad. Es un espejismo. Bueno ya. Vamos a casarnos y vamos a irnos a vivir juntos. Ok. Y luego problemas. Problemas. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Con tu yo superior. Que te está diciendo que eso no es lo que tienes que hacer en ese momento. Confía en tus maestros. En tus guías. Cuando te llegue ese mensaje interno. Que te dice. No. Todavía no es el momento. Entonces escúchalo. ¿Sí? Hay que cerrar ciertos ciclos. Aquí está la energía. Yo te dije. Hay algo del pasado. No sé por qué se me vino antes. Pero esta energía del pasado. Que hay que cerrar. Hay que dejar ciertas personas atrás. Ciertas experiencias atrás. Y siento que la conexión con tus guías espirituales. Está súper fuerte. Con los ángeles. Aquí con el juicio. Con el lado espiritual. Y el hierofante. El maestro espiritual. Siento que tienes que usar tu sabiduría. Para poder avanzar. Y de esa manera. Cerrar ciclos. Porque si no sigues repitiendo el patrón. De relaciones anteriores. Que no han salido bien. Que no te han hecho bien. Y no puedes salir del círculo vicioso. ¿Sí? Tienes que cerrar ciclos. Con cosas del pasado. Tienes que cambiar la mentalidad. Y dejar de apurarte. Y apurar a tu pareja. O. Pedirle el tiempo que necesites. A tu pareja. Si es que es ella o él. Quien te está apurando. A avanzar. ¿Ya? También. Si es que estás soltero. Tienes que cerrar los ciclos. Utilizar tu sabiduría interior. Y no presionar tanto. Para poder formalizar una relación. O para poder encontrar una pareja. Porque eso es lo que te tiene agobiado. Agobiada. Y no te deja estar en paz. No te deja ni dormir bien. ¿Ok? Vamos a ver el trabajo con Illuminati. Por favor. ¿Cómo se vienen las energías para lo laboral? Para estos próximos días. Número 2. Bueno. ¿Sí o no? Hay un poco de estancamiento. Aquí. Pero no sé si vamos a salir de él. O vamos a entrar en él. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Por favor. Para números 2. Energía de trabajo. Energía laboral. Ok. A ver. Tenemos el 4 de espadas. El 4 de oros. Y el 8 de oro. Hoy que curioso que estas 3 cartas salieron en la misma línea creo. Para la opción número 1. Pero en otro orden. A ver. Yo siento que tú has estado en un estancamiento. Pero. Has sabido cuidar tu dinero. ¿Sí? Porque tengo aquí esta carta. Y luego tengo esta. O sea. 4 de espadas. Y 4 de oros. Siento que has logrado ahorrar quizá. Cuidar tu dinero. Pero. Eh. Y luego. Has empezado a moverte otra vez. Porque te veo con la energía primero. Del 4 de espadas. Que me habla de estancamiento. Me habla de acumular quizá dinero. De juntar. De juntar dinero. Y trabajar mucho. Estás trabajando mucho. Pero si sabes utilizar tus recursos con sabiduría. Porque ahora tienes la suma sacerdotisa. Y el carro. O sea. Te vas a empezar a mover. Con una sabiduría interior. Con una sabiduría superior. Y vas a empezar a avanzar. Ese estancamiento queda atrás. Entonces. El que te decía. No sé si vamos a entrar en él. No. Estamos saliendo de un estancamiento. ¿Ok? Número 2. Siento que. Tienes que escuchar tu intuición. Para los negocios. Me dicen. Que eres una persona que es muy hábil. Para hacer negocios. Sobre todo si eres un tauro. Por eso te decía. Eres un tauro. O un géminis. Mucha energía de. De trabajo. De comercio. Capricornio también. ¿Sí? Y si no lo eres. Si no eres ninguno de esos signos. Igual. Siento que es súper hábil para los negocios. Para vender. Para ofrecer tus productos. Tus servicios. Y también para. Generar. Que tu. Trabajo avance. Si tú trabajas para alguien. En una oficina. En una empresa. En lo que sea. También mueves las cosas. Haces movimientos. Sabes cómo manejar el negocio. Por lo tanto. El estancamiento que tuviste. Con un poco de trabajo. O bastante trabajo. Quizá. Y esfuerzo. Pero mucha intuición. Se va a mover. ¿Sí? Se va a estar moviendo. Esa situación que probablemente había estado estancada. Hasta hoy. O hasta hace pocos días. Digamos. ¿Ok? ¡Wow! Curioso porque te quise ver la energía para el trabajo. Y mira esto. Puro amor aquí. Haz de copas. Dos de copas. Y diez de copas. A ver. Seis de oros. Príncipe de oros. Yo te veo recibiendo dinero. Después de mucho tiempo de estancamiento. Se empieza a mover la energía y empiezas a ganar dinero de nuevo. Y como empiezas a ganar dinero de nuevo. Empiezas a moverte hacia un nuevo nivel. Hacia otro nivel a nivel laboral. Digamos. Empiezas a avanzar en tu trabajo. Puede que te asciendan. O puede que empieces a ganar más dinero. Porque el príncipe de oros me está hablando de eso. De ir concretando. Materializando. Lento pero seguro. Entonces siento que te va a empezar a llegar dinero. Tal vez de otras fuentes. Incluso puede que te devuelvan dinero que te estaban debiendo. ¿Ok? Y veo aquí un renacer. Mira. Para muchos de ustedes puede que tenga que ver con el amor. El trabajo también. Que asocien. O trabajas con tu pareja. O trabajas en un lugar donde vas a conocer a alguien. Y te vas a enamorar. Y para otros puede que esto me esté hablando del amor por tu trabajo. O sea. Un nuevo amor puede ser que se te venga a tu mente y a tu vida. Una nueva idea para poder trabajar. Y que sea una idea que surja de tu corazón. Así como. Voy a empezar a hacer. No sé. Pulseras. Quiero hacer pulseras. Me encantan las pulseras. Entonces voy a empezar a hacer eso. Y te empiezas a encantar. Y realmente te empieza a ir bien. Porque esto es. El 2 de copas es un amor recíproco. Siento que te va a ir bien en lo que empieces a hacer. Y vas a generar una estabilidad. Para ti y para tus hijos. Para tu familia. ¿Sí? Y si no tienes familia o no tienes hijos. Igual. Vas a generar una estabilidad. Y vas a apuntar hacia eso. Es como que tú vas a sentir que te puedes mantener bien. Después de mucho estancamiento. Como que despierta ese amor nuevamente. O despierta un nuevo amor. Por algo que te gusta mucho hacer. Y vas a empezar a hacerlo. Y te va a empezar a ir bien. ¿Sí? Y para otros de ustedes. Como les decía. Puede que encuentren el amor en el trabajo. Porque esta segunda lectura era de trabajo. Consejito del amor. Con los ángeles del romance. Por favor. Para mis números 2. Por favor. Consejito de amor. Niños. Su vida amorosa se ve influida por los niños. A ver. Tu vida amorosa se ve influida por los niños. Puede ser lo que te decía. El príncipe de bastos y el príncipe de espadas. Que es una energía que puedes estar haciendo como niñerías. Te dije. Esto no es muy maduro. ¿Te acuerdas? Cuando empecé la lectura de amor. Eso me puede estar indicando que falta madurez en tu mentalidad para generar una relación. Entonces que empieces a trabajar en tu mente. Cómo quieres tener una relación más estable, más seria, más madura, más firme. Ya sea que estés en pareja o que estés soltero. Para que atraigas esa relación a tu vida. Más estable. Más de adultos. ¿Sí? También puede ser que tú tengas hijos. Y que eso sientas que es una limitación. No quieres dejar a tus hijos de lado. O no quieres que tus hijos tengan que conocer a una nueva pareja. Porque te genera un poco de recelo esa situación. También puede ser que tu pareja tenga hijos. Y que haya algún tema con ellos. O que sea positivo o que sea negativo. ¿Ok? Puede que haya un conflicto. O que sea algo súper positivo. Que te encanten los niños y disfrutes mucho. Pero la vida amorosa se ve influenciada por niños. En estos próximos días. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos para el trabajo. Con el oráculo del espíritu animal. Por favor. Para mis número 2. Energía de trabajo para estos próximos días. El consejito final. Bueno. Ojo con la carta de eso. De los niños. Si es que eres tú. El que está actuando. Haciendo niñerías. Un poco manipulando. A tu pareja. Ojo con esa energía. ¿Ya? Para que no afecte tu relación. Piensa consensate siempre. ¿Ok? Esta. El espíritu de la jirafa. Te dice. Da un paso atrás. ¡Wow! ¡Wow! Mira. Yo siento que. Esta carta. Me está hablando mucho de lo que te decía aquí. Que hubo un estancamiento. Un retroceso. Y. Luego avanzaste. Y el carro me está diciendo que tal vez te vayas. Entonces es probable. Que esta carta me está indicando que este nuevo amor. Y este nuevo ingreso de dinero. Que empieza a llegar. Este. Príncipe de oros. Me está hablando de que tú te estás yendo a un trabajo nuevo. Que tu intuición te lo dijo. Porque ahí está la suma sacerdotisa. Tú intuyes que el trabajo en el que estabas. No es el que te hace bien. No es el que te hace feliz. Y siento mucha energía. De estar como. Reteniendo algo. Bloqueando algo. Y esa energía empieza a fluir. Entonces siento que este. Da un paso atrás. Puede significar que tú te retires. Del trabajo en el que estás. Y empieces a armar algo nuevo. Por el carro. Por el principio de oros. Y las de copas. Como que te vas a armar de nuevo. Y vas a hacer algo nuevo. Que realmente te va a llenar el corazón. Interesante. Mensaje. Bueno. Eso es lo que tengo por ahora para ti. Número dos. Con las cartitas. Espero que te haya gustado esta lectura. Que te sirva para estos próximos días. La energía. Te mando un abrazo. Un besote. Y si es que te gustó. Te pido que me regales un like. Que compartas el video con todas las personas que tú quieras. Y si es que no te has suscrito. Por supuesto. Te invito a suscribirte. Para que no te pierdas mi nuevo contenido. Un abrazo. Y bye bye. Bienvenido. Número tres. Tú. Que escogiste. Esta bella. Una drusa de amatista. Aquí voy a quitar la opción del dos. Que se me había quedado. Y vamos a poner tu opción de amatista. Por aquí. Y vamos a ver tu carta. Feeling the world. Sintiendo el mundo. Wow. Siento que estás muy conectado. Muy conectada con la energía de la tierra. Con la energía terrenal. En estos días. En estos próximos días. Puede que estés muy conectada. O conectado con concreto. Con materializar. Con generar en tu realidad. Cosas. Vas a estar viendo resultados. Siento muy muy pronto. También siento que vas a estar muy conectado. Con la energía de toda la tierra. Siento como que. Puedes estar planificando viajes. Puedes estar mirando el mundo. Como viendo una posibilidad de. Armar tus maletas. Y partir. A conocer el mundo. A viajar. Cambiarte incluso. Del lugar de donde vives. Como viendo opciones. ¿Sí? Sintiendo el mundo. Sintiendo que. Puedes hacer cambios. Que puedes vivir cosas diferentes. Que puedes tomar. Nuevos rumbos. Nuevos caminos. Sintiendo también por otro lado. Mucha energía. De empatía. De conectar con los demás. Con el otro. Es como que estás muy conectado. Como con toda la humanidad. Con todas las personas. Con todo lo que pasa a tu alrededor. Estás tomando mucha conciencia. En estos días. Y siento que eso lo vas a aplicar también. A tu día a día. A tu vida. A tu trabajo. A la forma en que te relacionas con otras personas. Y a las cosas que quieres hacer. ¿Sí? Siento que puede que estés viéndote. En un futuro. Haciendo alguna. Algún tipo de servicio. Como sin fines de lucro. O conectando a muchas personas. Queriendo ayudar. Queriendo aportar. Y sintiéndote parte de este lugar. Sintiéndote parte de este espacio. Y haciéndolo tuyo. Haciendo de este planeta tu casa. Tu hogar. Wow. Vamos a ver que tenemos con. Las cartitas para ti. Para el amor. En esta semana. Tarot Apocalipsis. O en estos próximos días. ¿Sí? Por favor. Amor. Para mis número uno. Que están con esta sensación. Tan grande. De expansión. Que es el mundo. De hecho. Sí. Mira la expansión del sol. Energía de Leo. Energía de padre. El sol es el padre. El creador. Es la acción. Es fuego. Es energía muy poderosa. Y te está llamando a brillar. Te está llamando a ser tú mismo. Y a mostrar qué es lo que tienes para dar en el amor. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos. Las voy a poner todas. Todas, todas, todas. No, no todo el mazo, pero esta carta ha salido en todas las lecturas. Están todos cerrando ciclos, ¿ah? Y abriendo cosas nuevas. Muy power. Bueno, ya. Vamos a partir por acá arriba. Tenemos energía del amor. El sol te decía. A brillar. A triunfar. Y a atravesar las dificultades del pasado. Esas cosas que te rompieron el corazón. Esas cosas que te hicieron sangrar el corazoncito. Vamos a ir atravesándolas. Vamos a enfocarnos en devolver la negatividad o la energía residual a la tierra para que ella la transmute. Para que ella la limpie. Por eso te digo. Es muy bueno que te conectes con la tierra. Te dije. Que puede que estés muy conectado con la energía del universo y la tierra. Y el elemento tierra es esencial. Trata de conectar con árboles, plantas. De andar descalzo. Sentarte en el suelo. Ya. Tener como ese contacto con la tierra. Te va a ayudar a poder materializar cosas nuevas. De poder ir atravesando los obstáculos. Y comenzar a sanar tu corazón de algún dolor del pasado. No sé si tuviste una pelea, un problema reciente con tu pareja. O tuviste una ruptura en el pasado que te dejó mal. Pero siento que vas a irte moviendo hacia adelante. Mira. Energía de el rey de espadas. Que en este mazo es Odín. Me está hablando de mucha sabiduría. De mucho conocimiento. De una persona muy intelectual. Tal vez tu ex. O tu pareja. O tú. Sí. No sé si eres tú. O tu ex. O tu pareja. Porque es energía de amor. Pero siento que tienes que usar tu sabiduría. Para trabajar tus carencias. En el tema amoroso. Tus miedos. Inseguridades. Miedo al abandono. Miedo a las infidelidades. Etcétera. Utiliza tu ingenio. Tu mente. Para lo positivo. ¿Sí? Energía de Virgo. Mucho análisis. Energía de Géminis. Y también de Acuario y Libra. ¿Ok? Wow. Siento que tienes que conectar con algo que te pasó cuando eras más joven. O cuando eras niño o niña. Y viste algo en tus padres. O en un hermano o hermana mayor. Algo que tiene que ver con el amor. Que tú dijiste. Yo no quiero pasar por eso. Yo no quiero ese dolor en mi vida. Y siento que esa creencia se quedó. Y tienes que limpiarla. Pero de forma inteligente. De forma racional. Date cuenta que está ahí primero. Hay que tomar conciencia de las cosas. De los dolores. Hay que tomar conciencia de tus propios dolores para poder ir a sanarlos. De tus propias carencias. ¿Ok? No lo puedes sanar así automáticamente porque lo quieras hacer y ya. ¿Ok? Tres de copas. Mira. Me están diciendo. Tres de copas y el juicio. Y la luna. Yo siento que tú te enteraste de una infidelidad. Hace poco tiempo o hace mucho tiempo. No sé. Pero no importa hace cuánto tiempo. La herida te sigue sangrando hoy. El tres de copas aquí. Con el juicio y con la luna me dicen eso. Tú tuviste que terminar una relación. Y te ha costado mucho cerrar el ciclo luego de que esto saliera a la luz. Alguien estaba engañándote. O salía con más personas. Y tú no sabías. Tú estabas ahí. O tal vez tú salías con varias personas y te arrepientes de eso. Te descubrieron. Y no has podido cerrar el ciclo. Te ha costado. ¿Sí? Pero. Pero. Hay una transformación. Y una posterior estabilidad. Muy power aquí la energía. Porque tienes casi. En esta línea de abajo tienes cuatro arcanos mayores. Y aquí arriba también el sol. Tienes el juicio, la luna, la muerte y el emperador. Hay verdades que salieron a la luz. Hay cosas que se descubrieron. O se van a descubrir en estos días. Y tú vas a tener por fin la oportunidad de cerrar ese ciclo y de generar esa transformación en ti. Moviéndote hacia la estabilidad. Moviéndote hacia la calma. Yo me siento estable. Me siento tranquilo. Y estoy haciendo las cosas bien. Si es que fuiste tú quien engañó a otra persona y tenía una relación múltiple. Entonces tú vas a ser quien diga las cosas. Porque siento que vas a actuar de forma correcta. Moralmente correcto. Como tú quieres. Lo que te parece recto. Lo que te parece que es como lo establecido. Si eres tú. Si es la otra persona. Yo siento que vas a tener una transformación. A raíz de enterarte de esto. ¿Sí? Ya sea que la otra persona haya sido de tu pasado. Y tú te hayas enterado de eso ya hace mucho tiempo. Siento que vas a estar sanándolo en los próximos días. ¿Sí? Vas a estar cambiando de página. Cerrando el ciclo. ¿Sí? De este pasado donde te pusieron en segundo lugar. O te rotaban con otras personas. Y nunca fuiste la persona especial de esa mujer o de ese hombre que te dañó en el fondo. Siento que el juicio me está diciendo que tienes que dejar atrás ese dolor. Que tienes que conectar con esa energía interior. Que también. Porque salió a la luz. El gesto se rompió. Y gracias a que salió a la luz. Puedes tomar conciencia. Lo que te decía aquí con el rey de espadas. Cuando tú tienes sabiduría y tomas conciencia de tus propias carencias. Y de tus propios dolores. Puedes trabajarlos y sanarlos. Y aquí yo veo ese proceso de transformación. Y de estabilidad. Te mueves hacia la estabilidad. En el amor. Puede que haya un tema que es sanar con tu pareja. Y se vuelva una relación mucho más firme. Mucho más estable. O puede ser que tú vuelvas a confiar en el amor. Y te vuelvas más estable para poder formar pronto una pareja. Si es que estás soltero. ¿Vale? Vamos con el tarot Illuminati. Para ver cómo se viene la energía laboral para ti en estos próximos días. ¿Cómo se ve el trabajo? ¿Cómo se ve el dinero? Para mí es número 3. Amatistas. Por favor. Qué bonito. Qué bonito esa energía de transformación. Que coincide con la amatista. La amatista es una piedra que transmuta todo. Transforma energías. Y tú estás en ese proceso en cuanto al amor. Vamos a ver con el número 3 también el trabajo. Por favor. Aquí voy a tener que cortar. Cuando no se cae ninguna para mí no es señal de que debo seguir barajando. Sino más bien de cortar. Vamos a ver. Siento que saliste de un lugar, de un trabajo tal vez. O te alejaste de alguna situación donde tenías trabajo. Tal vez te alejaste de algún socio. O te alejaste de alguna práctica. Por ejemplo, si trabajabas haciendo algo, puede que por los temas de la pandemia hayas parado y te hayas ido de ahí y estés haciendo otra cosa. Pero siento que hay aquí inestabilidad laboral. Por lo menos venías de eso. ¿Sí? Y sí. Tienes mucha energía de inestabilidad, de pobreza, de que no me alcanza el dinero. No estoy ganando lo suficiente. Pero te siento como muy emocional. Como que tu energía ha sido demasiado enfocada en el trabajo. Te has ido como un poco preocupando de tu trabajo más que del resto de las cosas en tu vida. Y siento que estás muy emocional a raíz de este problema que hubo en el trabajo de la inestabilidad. El hecho de no tener como claro si te va a ir bien o te va a ir mal, si va a haber ventas, si no. Eso es lo que te tiene mal. Siento que no estás trabajando para alguien. Y si es que estás trabajando para alguien, ese alguien no está muy estable y tienes miedo de perder tu trabajo. Tengo esa sensación de miedo y de bloqueo. Otros de ustedes ya se fueron. Fueron despedidos o quedaron sin trabajo. Y los veo muy emocionales y un poco estancados. Estancados por el tema de no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer, si. Y algunos de ustedes están un poco sufriendo eso y otros lo están disfrutando. Estoy sin trabajo y aprovecho de descansar y de pensar, si. Pero otros están muy nerviosos y se sienten un poco carentes. Como no tengo dinero y nunca lo voy a tener. Es como esa energía como un poco drástica de... De... Que a veces piensas que no vas a volver a tener el dinero que tenías. O que te va a costar muchísimo. Ojo con tus emociones, porque también a veces te vas en llanto y dolor. Y por qué me quedé sin trabajo. Y como lamentarte demasiado. Y eso te estanca, cariño mío, te bloquea. ¿Sí? Déjame ver qué más tenemos. ¿Sí? Mira, te aparece otra vez el ocho de bastos. Igual que en el amor, te aparecía el ocho de bastos. Siento que vas a estar superando dificultades. Y vas a avanzar. Pero tienes que salir o tienes que entender que esto se... Se acabó. Ya sea que ya te despidieron. O que sientas que estás inestable. Yo siento que vas a salir de ese trabajo pronto. La torre es la última carta. Pero va a ser positivo. Porque aquí está el ocho de bastos. Pasó más sacerdotisa al carro. Y el ocho de pentáculos. Te veo trabajando muy duro. Muy duro. Para moverte hacia adelante. Para poder sacar adelante tu negocio o tu trabajo. Buscando un trabajo nuevo. Por ejemplo. ¿Sí? Y te veo muy confiado y muy claro en que eso va a ser así. En que el resultado se va a dar. Por eso les decía. Muchos de ustedes están disfrutando como que casi unas vacaciones. El estar sin trabajo. Y decirle. Estoy descansando. Después veré qué hacer. Aprovecharé de pensar. Y otros lo están sufriendo un poco. Pero en el fondo saben. Saben que ese trabajo ya pasó al olvido. Y tienen que avanzar. Que emocionalmente. Con ese rey de copas. Se sientan un poquito abrumados. Y digan. ¿Será que me va a ir bien o no? Sí. Puede que tengas dudas. Puede que tengas sentimientos de inseguridad. Pero. Tú tienes. Claro. En tu interior. Muy profundamente. Que ese trabajo ya no va. Que ya no es para ti. Y. Vas a ir superando obstáculos. De acuerdo a eso. A través de. Esta superación de obstáculos. Vas a poder romper con lo viejo. Y comenzar con lo nuevo. Por supuesto. Porque tú tienes la sabiduría. Tienes el conocimiento. Y te veo moviéndote. Te veo moviéndote. Y también. Ahí está la carta del carro. Y también trabajando mucho ahí con el 8 de obstáculos. Pero tienes que. A ver. Soltar las emociones negativas. Si tú sientes que. Ay. Qué miedo. Me siento inestable. Entonces. Te vas a sabotear. Y vas a enlentecer. Y bloquear tu proceso. Si por el contrario. Sientes que. El estar inestable. Y el estar sin trabajo. O tener un trabajo inestable. Es positivo. Porque tal vez te da libertad. Entonces vas a poder sentirte mejor. Tu energía va a vivir mejor. Y con trabajo. Vas a lograr estabilizarte igual. Con algo nuevo. Sí. Porque siento que hay que. Hay que dejar algo atrás. Hay que cortar con algo. Hoy. Definitivamente. Muchos de ustedes. Ya perdieron ese trabajo. Los despidieron. O se quedaron. Sin. Un trabajo. Algún emprendimiento. En el que. Que quebró. Por el tema de la pandemia. Y les está abriendo a nuevas oportunidades. No te enfoques en lo que se destruyó. En el trabajo. Sino más bien. Enfócate en las oportunidades. Que se te abren. Para crear algo nuevo. ¿Ok? Siempre el foco en lo positivo. Por eso esa carta. Feeling the world. Sintiendo el mundo. ¿Qué opciones tengo ahora? Tengo el mundo en mis manos. Me mostraron el 2 de bastos. Tienes el mundo en tus manos. Puedes ir a donde quieras. Puedes trabajar en lo que quieras. Donde quieras. Pero tienes que enfocar tu mente para atraer ese trabajo. Para que eso se manifieste en la tierra. Para aterrizarlo a la tierra. A lo terrenal. A lo material. Y no que quede solo en tu mente y en tus deseos. ¿Sí? Un consejito para el amor. Con los ángeles del romance. Por favor. Para cerrar esta lectura. Número 3. Por favor. ¡Wow! Consejito para el amor. Número 3. Ahí cayó. ¿Qué tenemos? Amor verdadero. Aquí está el amor de su vida. O sea. Siento que. Muchos de ustedes tienen que aprender a amarse a sí mismos. El amor de su vida. Son ustedes mismos. Pero también pueden encontrar a su alma llama. Su pareja ideal. Su amor de la vida. Soltando lo anterior. Conociendo tus heridas. Sanando. Y transformándote. Se viene la estabilidad. Yo te dije. A raíz de una cosa que sufriste en el pasado. Que probablemente tuvo que ver con 3 personas. Involocadas en una relación. O más. Algo que salió a la luz. Te hizo transformarte. Y buscar la estabilidad con el emperador. Y esa estabilidad la veo aquí. Con un amor verdadero. Se viene pronto esta relación. O tu relación actual. Digamos. Se va a fortalecer. Y a estrechar. ¡Wow! Bonito, bonito, bonito. Trabajo. Por favor. Consejito final. Con los espíritus animales. Para mis número 3. Por favor. Energía laboral. Canta tu propia canción. ¿Qué te dije? Fuera de ese trabajo que ya no es para ti. Y empieza con algo nuevo. Si es que alguna vez fracasaste en un negocio tuyo propio. No importa. Empieza de nuevo. Empieza con algo nuevo si quieres. Pero canta tu propia canción. El espíritu del canario te dice eso. Que por cierto que dice canari. Pero es un canario. Te dice el espíritu del canario. Canta tu propia canción. Haz tu trabajo. Aunque sea inestable. Pero anda solo por la vida. Trabaja tú para ti. Y vas a tener libertad. Y pronto con un poco más de esfuerzo y con confianza en ti mismo vas a tener seguridad. Pero haz tu trabajo por ti. Canta tu propia canción. No trabajes y te desgastes ahí para un par de jefes que a lo mejor no te están valorando. Y que por eso es que te dejaron sin trabajo. O para gente que en el fondo está cumpliendo sus propios sueños. A lo mejor sí te valoraron. Pero tú estás cumpliendo los sueños de otros. Entonces cuando cumples los tuyos. Es momento de empezar a enfocarte en ti. Y en tus propios sueños. ¿Ok? Número 3. Espero que te haya gustado esta lectura. Si es así. Regalame un like. Comparte este video con todas las personas que tú quieras. Y por supuesto. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si es que no lo has hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. Para que te avisen cuando suba mi nuevo contenido. ¿Sí? Eso es todo para estos próximos días. Espero que les haya encantado esta lectura. Que les haya hecho sentido el mensajito que recibieron. Que les sirva y que los apoye para tomar decisiones en esta semanita. O en estos próximos días. Y les mando un abrazo gigante. Un besote. Los adoro y las adoro. Y espero verlas y verlos por aquí. En un próximo video. Muy pronto. Bye bye.